Bueno, presidente, en primer lugar, la exhumación de los retos de Francia, ¿qué le parece? Bueno, a mí me gustaría que lo entendiéramos desde la normalidad del cumplimiento de una ley. Las leyes en democracia se hacen para cumplirlas, la ley de memoria histórica se hizo también para ser cumplida, yo creo que es un gesto de normalidad y, de luego, el aval que significa un pronunciamiento por unanimidad del Tribunal Supremo, pues elimina cualquier duda que pudiera haber al respecto.